Os voy a enseñar un cuadro que hice hace tiempo, mucho tiempo, tiene ya por lo menos 20 años Ahí tenéis los detalles Y el polvo también, lo que pasa es que cada vez que lo limpio, veis, me llevo alguna cosa Y entonces, pues bueno Es una cocina abandonada Y sabéis que en las cocinas cuando ahí se echa leña Candela, no sé cómo le llamáis, veis Pues siempre hay mucho polvo Lo digo por experiencia, porque yo también tengo chimenea todavía en mi casa Y se hace mucho polvo El molinillo, cucharones, la taza, ya me faltan ahí algunos cucharones Y algunas veces los he tenido de exposición y la gente pues lo toca todo Lo podría haber hecho con cristal Se hubiera reguardado más, pero no se disfruta igual Y así es el cuadro entero Espero que os guste Y así es el cuadro entero